Aleluya, Aleluya, Tu Palabra es la Verdad, la Vida y el Amor, Aleluya, Aleluya, Tu Palabra es la Verdad, la Vida y el Amor, Aleluya, Tu Palabra, Aleluya, Tu Palabra, Aleluya, Tu Palabra En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y pidieron que hiciera algo por ella. Él de pie a su lado increpó la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida se puso a servirle. Al ponerse el sol, los que tenían enfermo con el mal que fuera se lo llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno lo iba curando. De muchos males de ellos salía también demonio que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Lo increpaba y no le dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió el sol y salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se fuera. Pero él le dijo, también a otro pueblo tengo que anunciarle el reino de Dios. Para eso he sido enviado y predicar la palabra en la sinagoga y en Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tres ideas muy breves, concatenadas en torno a las lecturas. En primer lugar, el llamado que hace San Pablo a sus auditores a crecer, a madurar en la fe, a ser adultos totalmente. Y eso con todo lo que conlleva, ¿verdad? Ajustarse a un estilo de vida, asumir una ética, tener un horizonte y realizar cuanto haya que hacer para poder cumplir y mantenerse en el camino. Lo hace casi con un reproche. A ustedes tuve que darle comida de niños porque no tenían la capacidad para recibir comida de adultos. Si no dice San Pablo, eso hoy a nosotros nos está casi insultando. Pero es una motivación. Es una... porque en este caminar en la madurez, en la fe, nunca crecemos. Porque el cristianismo no se plasma en un título. Ahí está el título. Yo soy cristiano. Es un eslogan. El cristianismo se vive en la vida diaria. El cristiano en la vida diaria. Y San Pablo pone el otro ejemplo, que quizás lo hemos escuchado tantas veces. Es que donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay enfrentamiento, donde hay miseria, donde hay difamación. Si ustedes se recuerdan la última coletilla del Evangelio del domingo, que Jesús hace una lista grandísima, muy parecida a la San Pablo, en la carta a los gálatas. Donde hay esas cosas. No está Dios. Está lo humano. Y lo triste es, mis hermanos, que a veces esas cosas se dan entre nosotros. Y se dan en la iglesia a los niveles más altos. Unas actitudes miserables que asombran. Entonces, tenemos que replantearnos de nuevo el cristianismo. De tal manera que creamos que en verdad podemos vivir como salvados. No digo que nos fallemos como humanos que somos, pero que tengamos claro el horizonte cual es. Y eso, ¿cómo lo podemos lograr? Con el poder de Dios. ¿Cómo aparece Jesús en el Evangelio de hoy? Actuando como taumaturgo. Es decir, como hacedor de milagro. El que sana. El que libera. Y el que recompone en el interior del hombre todas las realidades para que pueda responder adecuadamente al plan de Dios. Esto es un ideal. Tenemos que llevarlo a la parásis. A la práctica. Pidamos la ayuda de Dios. El auxilio del Espíritu Santo. Para que así sea donde quiera que estemos. Y seamos testigos en medio de un mundo convulsionado. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.